Joe Biden ya no va a ser el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Se bajó después de muchas dudas sobre sus aptitudes para gobernar a los 81 años. ¿Y quién lo va a reemplazar? Joe Biden le dio su apoyo a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien se volvería la segunda mujer demócrata en aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Pero las cosas se van a definir oficialmente en la Convención Nacional Demócrata que inicia el próximo 19 de agosto. Ahí los delegados de todos los estados del país, que son 3.979 en total, van a votar por su candidata o candidato. Aquí hay un tema. En las primarias del partido, que fueron hace unos meses, casi todos los delegados, 3.800, se comprometieron a votar por Joe Biden. Ahora solo hay dos alternativas. La primera es que Biden le pida a los delegados que apoyen a quien él quiere que sea su reemplazo, pero la verdad es que no están obligados a hacerlo. Las reglas del partido señalan que los delegados deben reflejar de buena fe la voluntad de las personas a las que representan, es decir, su estado. Nada especifica qué deberían hacer si su candidato preferido ya no está participando o propone un reemplazo. Esto nos dejaría con la segunda alternativa. Si los delegados no se ponen de acuerdo, van a tener que hacer las rondas de votación necesarias hasta que uno obtenga la mayoría, es decir, 1.976 votos. Pero, ojo, esto es histórico. La última vez que los demócratas llegaron a su convención nacional sin tener claro quién sería su candidato fue en 1956. Y antes de eso, no había pasado desde 1920. En esa ocasión tuvieron que votar 44 veces hasta que alguien obtuvo la mayoría para ser el candidato. Y por último, ¿qué va a pasar con el dinero? En Estados Unidos las campañas políticas se financian de manera privada, así que los donadores son muy importantes. La campaña de Biden ha recibido más de 155 millones de dólares y estos solo se podrían usar si su vicepresidenta, Kamala Harris, queda como candidata. No queda claro qué pasaría si en la convención nacional le eligen a alguien más. Así que en los próximos días los demócratas tendrán que elegir quién los va a representar en las próximas elecciones contra el republicano Donald Trump. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!